¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué haces? Estaba decorando la casa. Mira, ven. He toqueteado algunas cosas. He pedido más muebles. ¿Ah, sí? Pues a mí me encantaría. Creo que he encontrado mi vocación. Mira, he pedido una alfombra y la he puesto a juego con el cuadro. Y luego he puesto el sofá y el este para guardar las cosas a juego con ese cuadro. Y he cambiado las lámparas. Está llorísimo. Me da esta cosa a fumar aquí. Te he vacío el cenicero. Gracias. Bueno, ¿qué tengo que decir? Está bien. He estado antes regando las plantas. Hay un montón de cogollos secos ya. ¿Quieres que vayamos a vender un poquillo? Pues deberíamos. Vale. Yo tengo meta para terminar de vender. Voy a coger un par de cervezas para que se haga menos. ¿Tienes el tema? ¿Eh? ¿Tienes el tema? ¿El qué? ¿La María? ¿Tienes el tema? Sí. ¡Por ti volaré! ¡Cester! 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 Dime. ¿Qué? Te mazo. Mejor callado, ¿vale? Vale. Mierda, me he pasado la entrada. ¡Hay un carrito de golf! ¿Un carrito de golf? Hay un carrito de golf, sí. ¿Lo quieres? Sí. Pues va a ser tuyo. Tengo ganzúa. Vale, pues te lo voy a abrir. Pero si tienes, vete todo por él. ¿Pero vendemos primero? Vale, sí, por si acaso. Señor, ¿cómo estás? Espero que tenga un estupendo día. Hola, joder. Vete a la mierda porque solo quieres la mierda de ella. ¿Ahora? Sí. No, 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 no. Yo no quiero problemas, tío. Adiós. Hola, tronco. Oye, ¿qué pasa, tío? Todos te compran a ti. Ah, es que hoy vengo más guapa que tú. Gracias, majo. Hostia, qué mal me ha pagado. Fatal, horrible. Vas a tener que venir en faldita, ¿eh? Nos vamos. Es que me están pagando menos que... Vamos a la gasolinera donde fuimos ayer. ¿Qué gasolinera? La que está al lado del Badu. Donde nos bebimos la cerveza, sí. A la licorería. Eso. ¿Vamos? Vamos. Bueno, decimos que estamos de cita. Y que vamos a comprar algo de beber para pasarlo bien. Pero nos vamos a tener que liar delante suyo. No, no. Ya a mí me da el mismo asco, ¿eh? Ya, sí, claro. Pero bueno, si hay que hacer el esfuerzo, se hace. Ya, claro. Voy a comprar papeles y nos fumamos un porrito. Lo vamos a vender al mismo precio al final. Vamos para allí. Chester. He comprado 47 papeles de liar. ¡Vaya! Sí. ¡Menudo pedazo de canuto! Sí. ¿Te lo lias tú o me lo lío yo? ¿Quieres uno de meta y lo pruebas? No, lo pruebas tú primero y me dices qué sientes. Y si me gusta, lo hago. Hacemos eso, pero al revés. ¿Cómo? Piedra, papel o tijera. A ver quién lo prueba. Vale. Vale, cuando digas. Una, dos. Di. ¡Toma tijerazo! ¡Hala, pruébalo! ¿Me estás vacilando? Sí, vienen todos a por mí. Es que hay que ponerse guapo. Gracias, tío. ¿Hacemos piedra, papel o tijera o no? Vale. A ver quién lo prueba. Espérate, que este quiere pelear. No. ¡Te meto de hostias! Perdón. Bueno, piedra, papel o tijera. Tú dices tres. Vale, va, ¿eh? Piedra, papel o tijera. Una, dos y tres. ¡Bien! ¿Qué pasa? Pues esto es tijera. No, eso era piedra. No, es tijera. Este señor viene a por ti. Este viene a por ti. De lujo. Pero bájame más, hijo de puta. ¿Qué te iba yo a decir? Me pagan la misma mierda. Ya es la misma mierda. Que eso no, eso no vale, eso no vale. Te toca probar. Vos lo probamos los dos. No, pero hemos hecho el juego, así que me toca a ti ahora. Lo probamos los dos. Porque has perdido. No, no, no. Si hubieras ganado, lo hubiera probado yo solo. Déjame en paz. Te voy a invitar a un porro, pero ya no te invito. Uy, ¿por qué eres así? ¿Estás tú traicionando lo que habíamos acordado? ¿Qué no? ¿Qué es? 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 ¿Qué es lo que digas? Dilo tú. ¿Piedra, papel o tijera? ¡Un, dos, tres! ¿Y eso qué es? Es que a ver... ¡Bien! ¡Papel! ¡No! Eso antes has dicho que era... ¡No, es papel! Si está claro, no lo ves. Se has dicho antes que era una tijera, jelipollas. Al final me voy a pelear contigo, ¿eh? Tramposa. Tú sí que eres un tramposo. Toma. ¿El qué? Te invito yo. Oh, gracias. Te espero. Viene un señor. Estoy fumando. Yo también. Perdón. Toma. Me has jodido el cañón. Toma. Por y por ti. ¿Qué te pasa? Oye, tenemos que hacer algún día una fiestuqui. Tonight. A un mundo mejor. Yo llegaré. No, 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 no. No. Pues ha venido para mí. A lo mejor es que se vende mejor la María. ¡Gloria! No, 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 no. ¡Loria! 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 Me quedan tres bolsitas. A mí, 23. Mira, ahí hay un animalillo. Mierda, cuido. ¡Animalillo! ¡Animalillo! ¡No! ¡Has atropellado al animalillo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal día? ¿Agua? Sí, mucha agua. ¿Han pasado de largo? No están aquí parados. Justo yo echaba a correr porque había un zorro. ¿Has hecho bien? Sí, pero ha sido sin querer, te lo juro. Iba por el zorro y les he visto llegar. Pues lo has hecho de lujo. Pues estoy metida en unos arbustos y... Vale. ¿Quieres que vaya o te espero aquí? No, vete, vete, tú vete. Vale, venga. Adiós. ¡Venga, hasta luego! ¿Me vienes ahora a buscar a los arbustos? No te preocupes. ¡Vale, adiós! ¿Hola? Vale, espérame. ¿Dónde estás? Estoy donde antes, en la licorería. Vale, quedamos en la parte que esté más cerca del lago, ¿vale? Sí, ahí estoy, justo en el lago. Ah, vale. A la altura de la licorería en el lago y te recojo. ¡Hasta ahora! Hay un montón de poli, creo que es por la carrera ilegal. Sí. Pero bueno, vamos a aprovechar que están entretenidos con eso y voy a terminar. ¿Sí? ¿Tú crees? Ahora sí, voy a esconder un poco más el coche y ya está. Vale. Si acaso nos dicen algo, hemos venido a comprar algo de beber porque vamos a ir a beber al lago. Sí, escucha sirena, si vienen, te metes en el coche y ahí dices que nos estamos liando. Vale. ¿Un gato? Escucho gatos. Ahí va la poli. ¡Ok! Ahí va la poli. Dime, tía. Chester, creo que tengo un quinto sentido Con la naturaleza Sí, es verdad, ya dos animales Que te han librado Te lo juro, he escuchado maullidos Vámonos de aquí, mejor anda Al final estamos aquí arriesgando a lo tonto Ya Sube Voy Qué fuerte, eh Tengo un sexto sentido Sí, pues Utilízalo la próxima vez para decir que viene la poli Pero, eh, las luces ¿Qué iba a decirte? Es que antes he escuchado un zorro Y he dicho, uy, un zorro Y me he ido Y pues ahora, mira otro zorro, atropillalo ¡No! ¡Qué malo! Si no lo he atropillado Por eso, que no lo has atropillado ¡Cuidado! ¡Se lo he atarcao! ¡Menudo hostia! ¡No, hostia tú! ¡Hostia! Tienes que esperar acapar ¡Qué día! ¡Me sangra la nariz! ¡Ay, qué dolor! Eso no pasa nada La nariz sangra con cualquier tontería Tienes algo para taponarme Ya casi tengo el dinero para pagar a Kali ¡Hola! ¡Cuidado de coches! ¡Ey, coches! ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¡Se corren menos que la poli! ¡Pringaos! ¡Pringaos! ¡Policía corrupta! ¿Qué hacemos? Bueno, pues... Podemos ir a merendar a Lugus o algo de eso, ¿no? O al restaurante chino Que así puedo ir trabajando Y a ver si me compran una moto Venga, vamos para allá si quieres ¿Tenéis parking? No hay nadie, ¿no? No ¡Tienen micro! Sí ¿Puedo cantar? Sí Pero tendré que pedir permisos, ¿no? Sí, claro ¡Hola! ¡Soy Perla! ¡Un placer! Pues aquí tiene todo la bandeja Hola, buenos días ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Hola! ¿Está el jefe? Eh, bueno Tienes aquí a Jao Si necesitáis a alguien para lo que sea Perla está dispuesta Es una chica muy Muy maja Y muy trabajadora Oye, pues gracias Por lo que me toca Soy Perla Un placer Te tenemos en cuenta Gracias Sí Bueno, Jao Lo que te estaba comentando Lo de la motillo Que me comentaron ayer Lo que pasa que, claro Ayer estaba cerrado el concesionario ¿Y hoy otro piso? Hemos pasado ahora Y no había nadie No sé si los que llevan el taller de al lado Llevan también el concesionario Porque el taller sí que estaba abierto Ah Pues... No sé Eh... ¿Tú...? ¿Tienes dinero para la... Fakio Epo? La... Esa que es la de 15.000, ¿no? Sí Sí, para esa sí Vente y te enseño Sí, así vas al juego No, de lujo ¿Puedo verlo yo también? Claro Vente Te vas a tener que comprar un casco como el mío No, cuando veas mi casco vas a flipar No, el mío mola más Tiene así como gatitos No mola más No Ahí está Pues tienes que poner el primario y el secundario A mí me falta poner el secundario Vale, perfecto ¿Sabe cocina? Sí ¿Qué sabe cocina? Pues sé hacer un montón de cosas Mira, hago pollo Con guarnición También hago patatas fritas También hago escabeche También hago sardinas Y bueno Hay algo de pasta, arroz Y eso Pero se me da muy bien aprender, la verdad ¿Te parece bien que te haga un examen sorpresa? ¿Un examen sorpresa? ¡Ale, ale! Sí Vale Vale Yo soy muy buena estudiante Chester, me he puesto nerviosa y todo hace un montón de tiempo Por ejemplo Pelo agri dulce ¿Qué ingrediente lleva? Vale, lleva perro Lleva agrio y lleva dulce Buenas Y luego un poquito de sal Algo más lleva Sal, sal, agri dulce Sí, salsa, agri dulce Sí Bueno Te fatalía el tema de la EPS y todo eso Bueno El toque de la casa El toque de la casa nunca se dice ¿Cuál es tu plato favorito de Luttele? ¿Mi plato favorito? La polla ¿Cómo que la polla? Es que siempre se lo compra Cali Sí, me lo compra Cali Pero eso es una caja Ah, pues las patitas ¿Las patas de pollo, fleta? Sí ¿Sabe manejar bien, cuchillo? Sí, genial Hola, primo ¿Qué hace aquí? Ah, esa es mi sorpresa En todos los lados estoy Sí, ya ¿Qué tal? No te queda atina No te queda atina Para estar en todos lados como yo Bueno, tú estás un día aquí Otro allí Y el otro para allá Y el otro para acá Pero lo tuyo es un caso aparte Omnipresente ¿Y tú dónde le pondría a ella? Buah Pregunta difícil Sí Aunque sí, soy polifacética Es que no sé qué decirte Esa pregunta Yo creo que limpieza Limpiezo Bueno A ver, está muy bien Bueno Sí Así vas aprendiendo Cómo cocinar Y luego puedes Ascender a la cocinera Pues sí, eso está bien Porque si hay cosas Que no manejo Pues me pueden ayudar Hasta que sepa Podría pensármelo Es que me pilla Un poco de sopetón O sea Tendría que hablarlo Con la almohada Y eso Sí, sorpresalo Vale Perfecto Pues Espera ¿Me podrías dar tu teléfono Para estar en contacto? Sí La mejor manera de tener gente de fía Hombre Es mejor me enchufar gente Que sabes que Trabaja bien Que luego Te lleves una sorpresa Pero al novio no Al novio no Hay que meterle aquí No, al novio nunca Por cierto Te tienes que cambiar el El Ah, no Todo el mundo que piensa Que somos novios No No, no, no Chester y yo Solo somos amigos Claro Tan buena pareja Hacemos Pero si es muy feo Vaya Que me ha dado Que sacáis ese tema Siempre salgo yo perjudicado Bueno Es buen chaval Pero me saca muchos años Sí, con genia Yo, bueno Claro Al final la edad es un número No, no estamos hablando de edad Estamos hablando de edad Vale Pues cuidaros mucho chicos Igualmente Bueno Adiós Hasta luego Ya, Esther ¿Por qué todo el mundo Nos dice que así somos novios? Pues no sé A mí me agobia un poco Ya, a mí también Es como Imagínate que somos hermanos ¿Qué dices? Pues imagínate que fuésemos hermanos Nos dirían también Que así somos novios Igual es que pegamos Pues yo que sé Igual sí Pero ¿qué quieres que te diga? Uy 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 Casi me sale increíble Bueno ¿Qué? ¿Esto de aquí qué es? Un casino ¿Un casino? ¿No? Un día podíamos venir en plan súper elegantes Como si fuese más Paris Hilton No hay huevos de vestirnos súper elegantes Sí hay huevos de vestirnos súper elegantes Vamos a una tienda ¿Me debería comprar una coleta? ¿Cómo una coleta? O sea, un coletero Yo tengo Pues luego tienes que dejar a ver cómo me queda ¿Quieres que te haga una coleta o te lo recoja? Sí A ver, ¿qué tal me queda? A ver Bueno ¿Qué? No te queda muy bien, la verdad ¿De qué te ríes? Te queda mejor el pelo recojo suelto Mejor, sí ¿En serio? Sí A ver, que me mire en un espejo Porque yo me noto aquí guapo No, no Estoy bacano Bueno Eh, pues no te queda tan mal como pensaba Aunque pareces Pareces como Uy Esta es un poco raro A ver, suéltatelo Chester, estás mucho mejor así Ya veremos Sí, sí Estás mucho mejor con el pelo suelto Bueno, no es a juego, eh Voy en el casino A ver Bueno, yo creo que ya estoy ¿Qué te parece? Estás guapísima ¿Y yo qué tal? Ah, pareces como un cantador de country O algo así Puede venir bien esto Para ir a sitios donde no queramos que nos vean Pero queramos enterarnos de cosas Eh, pues yo la verdad es que con el parche Doy bastante el cante Ya, a no ser que tengas otro parche diferente Ya Prueba a ver Tengo uno negro entero ¿Te vale? Pues, hombre Ayudaría a pasar de incógnito Chester Vaya No te reconocerían ni de coña ¿No? Pero es que el vestido es muy de novia No, a mí me gusta Vale Es elegante Vale, voy a mirar ahora a ver si hay otra peruca que me guste Hacemos de rusos Hola buenas, esta es mi prometida ¿Hacemos de rusos? Hola buenas, este es mi prometido Estamos de luna de miel Hija Hija Pero eso no es ruso Ah, vodka Bueno Ya estoy Soy carrina La... Tenemos que gastarles una broma a esta gente Cuando estén en las caravanas Llegar nosotros de repente en un coche robado Y meternos dentro de la caravana Eh Podremos hacerlo, eh Poder ser gracioso Te sale un poco mal tu ruso Parece del este Tú, 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 tú sí que te sarre un poco mal Sarre no es sarre Sarre Los rusos saben decir la L ¿Y si simplemente intentamos cambiar la voz? ¿Ah, sí? Sí, algo así puede colar, yo creo Vale, pues de puta madre Ah, yo hablo así Vale, pues entonces yo hablo así también Ok, perfecto Vámonos No se me reconoce para nada Te he convencido de lo mío Ay, pues a mí sí Me parece como entrañable No sé No, 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 no No, no, mejor no Jope, pues yo qué sé, Chester No sé decirte A mí es la única voz que me sale Y a mí Me quito el gorro Te has pillado el vestido, creo No Estás gracioso, la verdad Y tú también Cuando den alguna fiesta O cuando abran algún bar O un casino O algo de eso Vamos así Es que pareces una novia Pero hay que Pues decimos que nos casamos Que nos inviten Que nos casamos Hostia Claro No se me había ocurrido Karina e Iván Ay, que me caigo Vale Vale Ay, ay Amor Canta Y no llores ¿Por qué cantando Se alegran Baby Mío Los corazones? Voy Ya Me caso Me caso Que me caso Me caso Vale Vale He dejado las bols Bolsitas que me han sobrado Y he dejado Un poco de papel de liar Y eso Y esto Lo dejo en la otra caravana Vamos Vale Yo Yo me voy a ir a dormir Ya Sí Vale Pues nada Ha sido un placer Me lo he pasado muy bien El placer es mío A ver si consigues El trabajo Ese sería la hostia Si podemos trabajar Sí ¿Cómo se llama? Por cierto Que le he guardado Con un nombre muy raro Pero le has dicho Que no le ibas a confirmar No entiendo por qué No has querido confirmarle Pues porque me lo tengo Que pensar Pues Yo no dejaría De marchar la oportunidad Aceptaría Firmaría Y luego si no te gusta Pues lo dejas Vale ¿Se llama Jao? Así que dile que aceptas el trabajo ¿Se llama Jao? Creo No lo sé Le he guardado como Jao Pues era Jao Venga Cuídate Descansa Me voy a dormir Adiós No hay No hay No hay No hay Gracias.